bueno el día 11 es el día del padre todo de todos los padres de entonces ahí pensamos quién son padres no como el arte de paternar el otro día hablaba con alguien le decía este vos sos muy madre con un varón estaba hablando yo sos muy madre porque a vos te gusta cocinar porque a vos te gusta recibir la gente en casa no entonces es como el arte de paternar nos pone en contacto con esa figura no sé yo me imagino en una familia este donde hay este individuos más pequeños individuos más grandes de mediana edad y va a haber individuos que van a agarrar el machete y van a abrirla así entre entre medio de la de la selva me imagino no como abriendo camino como generando ese camino abierto no generando la posibilidad y va a haber otros individuos que van a llevar de la mano a los más pequeños otros los llevarán a upa no sé otros se acompañarán entre ellos pero ahí cuando hablo de individuos no estoy diciendo una mamá un papá o una mujer un hombre no estoy hablando de roles que tan difíciles en esta en este momento porque hay varones que paternan varones que maternan mujeres que maternan y mujeres que paternan entonces es como un día al igual que el día de la madre el día del padre más allá de lo que siempre hablaban que es comercial si no es comercial no me importa si es comercial comprar un regalo que a todos nos encanta recibir regalos siempre tenemos problemas por si nos regala si tenemos posibilidad comprar el regalo hacerle el dibujito a papá o a mamá o a quien tengas que vos consideres que te paterno y ahí es cuando yo te pregunto cuáles fueron las imágenes que vos consideras que te paternaron yo cuando pienso en maternal tengo muy claro tengo no sé maternar mi tía lilian por ejemplo mi tía anita este fueron como figuras muy importantes no en en esa en ese en ese cuidado no en ese de ese protección en ese cuidado hubo personas muy importantes en el paternar también y dentro del paternar tengo mujeres que han sido para mí ejemplo que las considero dentro del paternar que fueron aquellas que me abrieron el camino bueno aquellas mujeres que de repente lograron como no sé me imagino eso me imagino un camino muy agrestre y alguien agreste hoy como con un machote así un machete dándole a todo y rompiendo todo para que se allanara el camino hay hay mujeres importantes paternando y hay hombres importantes 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 maternando entonces sin dejar en segundo en segundo lugar el que va a ser el día del padre y que todos los padres llevan mi saludo especialmente el padre que me tiene más orgullosa que es mi hijo mi hijo carlos y mi hermano andrés que son papás recientes y que me tienen mucho más que orgullosa este realmente es como decir bueno cómo funcionan esos jóvenes no yo estoy admirada de cómo cómo funcionan los jóvenes padres que activos son y acá en el grupo no tenemos a guzmán tenemos a santiago que son padres y bueno entonces es como felicidades porque realmente están buscando roles y generan que no son tan como aquel padre lejano que veía que el niño que parecía que ni siquiera podía tocarlo hoy le dan de comer hoy le cambian los pañales hoy se quedan con ellos hoy van a trabajar con ellos los llevan los traen el hombre hoy participa el paternar es un arte una una un acto de amor de todos no aquellas parejas este que deciden tener hijos y de repente son dos mujeres cuál lleva el rol de paternar los llevan las dos lo llevan los dos no o dos varones que decían tener hijos cuál es el que lleva el rol de paternal de paternal es un rol y es un rol que no nos damos cuenta que en este momento ahí estamos todas las mamá luchona que hizo de madre que hizo de padre y si o capaz que sólo tocó hacer de padre a una porque fue lo único que pudo y que maternar no le salía muy bien entonces es un poco eso conectar con con nuestros con nuestros ideales de paternar con nuestros ideales de padre cuando pensamos en padre el padre es el sol el sol representa a nuestro padre ese ese brillo el día no la luminosidad la energía la vitalidad el padre que nos empuja el padre es como esa cosa de que uno ve es la mamá lo vacuna y el papá lo empuja a que funcione a que vaya y que el que conquiste ese es la idea de padre entonces ahí tenemos como como los padres más activos que son los padres de fuego que son los padres de aries de leo y de sagitario son padres como súper activos no el padre de aries chipiante que siempre va a querer que sus hijos tengan de todo los va a llenar de información el padre de leo que va a querer los hijos perfectos que es un padre muy orgulloso muy orgulloso que siempre va a estar muy orgulloso de sus hijos y el padre de sagitario que es un padre que juega toda la vida con sus hijos aunque tenga ochenta años el padre sigue jugando y sigue generando oportunidades en el mundo para sus hijos después tenemos los padres de aire que capaz que son un poco más duros no el padre géminis padre de libra padre de acuario ahí tenemos estos tres de aire que siempre van a preocuparse mucho por la palabra pero son exigentes son padres exigentes el padre géminis si el padre géminis no creció crecen los niños y los padres siguen siendo un niño no y ahí está carlos mi hijo que a veces no se quiere más grande si catalina o carlos en realidad pero son padres que se aseguran como el encuentro con sus hijos desde un mal lugar muy amoroso los padres de libra padres muy exigentes que les cuesta muchísimo al padre de libra hablar de sus sentimientos sin embargo los tiene son padres súper respetuosos y amorosos de sus hijos pero les cuesta mucho decir las palabras y el padre acuario que es un padre que se le cae la baba por sus hijos y su hijo tiene que ser siempre el más inteligente no que seguramente lo sea no tenemos acá un ejemplo tengo dos ejemplos yo tengo dos ejemplos de padre acuario tengo a santi tengo a mario y tengo a julie la pequeña julie que tiene su papá que ya es de tauro y su papá es de acuario y a luca que él es de cáncer todo dulce y el papá de acuario ellos quieren que sus hijos mandan con un orgullo el carnet no el papá de acuario es el que dice mira mira la nota que tiene que decir pa yo ni te muestro la nota lo mío pues son de mamarracho pero bueno son padres que son este exigentes y muy orgullosos de sus hijos los padres de agua son aquellos padres muy tiernos no padre cáncer padre de escorpio y padre de piscis el padre cáncer es el padre es la mamá papá papá mamás no es el padre cáncer es el que se va a preocupar cuánto cocina cómo tiene la vianda que lleva siempre va a estar ahí es un padre seguro es un padre estable muy contenedor porque es la madre del zodíaco cáncer los padres de escorpio el padre escorpio el padre escorpio es un papá muy profundo aquel papá que de repente los hijos se encuentran con ese padre cuando ellos son más grandes porque realmente es hipersensible entonces creo que es el mejor padre que uno puede tener cuando es más grande no cuando cuando ya creció un poquito más ahí como que viene una relación intensa el padre piscis un padre soñador un padre que se va a encargar de que el mundo de sus hijos sea realmente fantástico pero también es un padre muy exigente el padre piscis un padre que exige exige con mucha ternura con mucho amor pero es un padre exigente también y es muy muy tierno y vamos por los padres de tierra los padres de tauro de virgo y de capricornio el padre tauro un padre testarudo ese padre que dice es así de otra manera no es es muy intenso el padre de tauro pero también es un padre muy de asegurar recursos para sus hijos no de se va a encargar de que a sus hijos no le falte nunca nada y que tengan siempre lo mejor no mucho no mucho porque para que no se malacostumbre pero siempre lo mejor el padre de virgo es un padre biblioteca como dio yo es el padre que me me tocó a mí es un padre biblioteca es el padre que te va a tener todas las respuestas y es el padre que te va a dar todas las soluciones también no es un padre que que va a estar como muy atento a tus necesidades intelectuales casi siempre va a ser un padre muy exigente no te va a permitir medias tintas pero es un padre que resuelve mucho más de lo que uno se puede imaginar a sus a las espaldas no está resolviendo siempre y el padre capricornio que es el padre ese padre que parece tan duro parece tan serio parece tan firme y es como es voy a hacer una marca porque no hay otra es el ricardito porque es como así relleno de merengue ese es una roca rellena de merengue una vez que uno le entra el corazón de un capricorniano es imposible no salir y los hijos lo pueden a capricornio los hijos lo pueden a capricornio porque verdaderamente es donde él tiene su gran debilidad todos tenemos algunas debilidades no todos los signos los doce signos pero capricornio su debilidad sin lugar a duda la tiene en sus hijos también va a ser un padre exigente pero parte de la del paternar es la exigencia no la mamá es la que no importa o el maternar mejor dicho no importa se cayó a ver sana sana cuidado no sé qué no sé cuánto el padre va a ser el que lo va a hacer por los aires el que le va a tirar al agua para que aprenda a nadar es el que hace que el otro haga o sea es el que habilita el movimiento es el que habilita a la acción entonces el rol de paternar no le pertenece solo a los hombres de no le pertenece a nadie es un rol que ejecutamos todos es un rol en el que bailamos todos y en el que todos podemos aprender y sobre todo hoy mi palabra será sobre eso no sobre el pensar quién me paterno quién fue esa figura que me paterno quién fue que abrió el camino por mí quién fue el que me dijo dale vamos se puede no si fue una figura femenina o si fue una figura masculina o sea quién fue quién fue que hizo eso con nosotros y seguramente todos tenemos a alguien se nos viene a la mente y en ese momento si tenemos la suerte de tenerlo le mandamos un mensaje hacemos una llamada decimos che gracias sabes que vos me hiciste de papá pues una tía un tío un cuidador quien sea pues me hiciste papá y me hiciste muy bien y lo hiciste muy bien está bueno hacer eso y si no está de repente es como mirar el cielo o mira para abajo también no mira para donde sea decir che mira que me hiciste fuerte o sea que gracias eso de eso se trata agradecer a todas las personas que que nos paterna las personas que nos están cumpliendo con nosotros y no nos acompañe a todos y nos explaining